Más y más, recibamos a Ricky Martin y a Draco Rosa. Tú susurrándome, tú revienes a mí y mi habitación será de verde, agua de mar, verde, que me pierde más y más. Si más te quiero, quiéreme, tú mucho más, más y más, dentro de mí y entrarás, tú más y más, tú más y más. Yo no sé cómo abrazarme a tus brazos y no sufrir. Que voy, que voy por la vida, pidiéndote un amor, te suicida. Así, susurrándome, tú revienes a mí y mi habitación será de verde, agua de mar, verde, que me pierde más y más. Dentro de mí y entrarás, tú más y más, tú más y más. ¡Gracias! 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 Y la habitación será de verde, agua de mar, verde, que me pierde más y más. Si más te quiero, quiéreme, tú mucho más, más y más. Dentro de mí y entrarás, tú más y más, tú más y más, tú más y más. ¡Gracias! Y la habitación será de verde, que me pierde más y más y menos! ¡Gracias! Para Oscar López, Paz y Amor. alegr habits, van akelt, paz y amor de分cación será de Grupo cultural. factaña se lasim se le va aindriendo a laberalf nacional,